Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente interesante Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal Y activar la campanita ahora mismo por supuesto Y amigos, quiero que lo hagáis con la palma de la mano Si con la palma hacéis pa suscrito, pa campanita activada ¡Chocasos 5! Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, el like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos hablando de la película de Sonic Y haciendo cosillas de... 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 de la película de Sonic, vamos Sobre lo que ha pasado, sobre lo que puede pasar, sobre cosas que no hemos visto Curiosidades, sobre absolutamente todo Así que ahora que está todo dicho, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si antes de empezar, todo el mundo va a seguirme en Instagram ArrobaLeonPicarón, vale, tenéis el link en la descripción Para participar en el sorteo de 10 packs de merchandising de la película de Sonic El sorteo literalmente acaba mañana, así que venga, yo me daría prisa Porque si no, os quedáis sin vuestro pack Así que chicos, ahora que está todo dicho ¿Qué os parece si vamos con lo realmente importante e interesante del vídeo? ¿Habrá Sonic 2? ¿Habrá una segunda parte de la película de Sonic? La respuesta amigos es... pues no tengo ni idea A ver, literalmente llevamos dos días de película, dos días desde que se ha estrenado Y es súper pronto para teorizar, nadie ha dicho nada Y no lo van a decir en los próximos meses, incluso años Así que, paciencia amigos Pero aquí llega el Dito León para alegraros el día Porque yo creo, y tengo fundamentos para creerlo Que es muy posible que haya una segunda parte A ver, desde lo que yo sé, vale, por todo lo que yo he sabido y he visto Sobre la película, sobre Paramount, vale Por cosas que yo he visto más desde dentro de la propia organización Os puedo confirmar varias cosas La primera es que la película de Sonic era una toma de contacto Esta era una película en la que no buscaban sacar muchísima taquilla No buscaban batir récords, ganar Oscars No, buscaban una toma de contacto para ver qué tal funcionaría Introducir a este personajito de los videojuegos en la gran pantalla Y en los dos días que llevamos de estreno de película Está teniendo, por lo que yo veo, una aceptación brutal Es cierto que hay opiniones muy diversas Hay de todo, hay muchísima gente a la que no le ha gustado Muchísima gente que la ve como una decepción Pero la grandísima mayoría la vemos como una muy buena peli Divertida, graciosa O sea, es que te ríes mucho También tiene sus momentos tristes, sus momentos sentimentales También tiene sus vergasos Tiene su acción Y tiene su suspense ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho esta película? Que el poco suspense que tiene Lo ha dejado todo para el final Entonces, claro, el hecho de que Ojo, spoiler Ojo, spoiler El hecho de que Eggman y Tails salgan al final No, Eggman pues afeitándose la cabeza En su nivel máximo de locura Y salga Tails buscando a Sonic Lógicamente deja el final abiertísimo para una segunda parte Ahora, si la película no funciona bien Si la película no la ve la gente Tiene mala crítica Dejarían ese final abierto Y ya está Y no volveríamos a saber de la película de Sonic Nunca más Pero por lo que he visto Yo he visto un tuit, ¿vale? Del director de la película De Jeff Fowler Que bueno, no sé si es el director O si es el productor Bueno, un tío que manda en la peli de Sonic Vamos En el que estaba muy, muy, muy agradecido Y muy, muy, muy impresionado Por lo que la película de Sonic Ha conseguido en solo el primer día de estreno Y en ese tuit además, bueno, si lo encuentro os lo pondré Si no, eh, recuerdo que decía Bueno, agradecía a la gente Gracias, de verdad No me esperaba esto Mucho apoyo Y decía que hay erizo azul para rato O sea que Ahí da como una pequeña pista De que es probable que haya una segunda parte Ahora mismo a la película le quedarán pues Semanas, incluso meses en taquilla Eh, por favor Todos los que podáis Ir a verla Que no la habéis ido a ver Ir corriendo a verla Porque si esta primera ha sido buena Una segunda parte En la que saldrían ya Tails Eggman Y más personajes muy seguramente Saldrían Es que estoy segurísimo De que saldría meta en Sonic Las esmeraldas del caos Al menos se mencionarían Knuckles lo veríamos Porque es que ya lo vimos prácticamente En la primera peli O sea Saldrían tantísimas cosas Sería una peli tan digna de ver Una manera de introducir a todo el mundo Que no conozca a Sonic Al universo Es que sería brutal Entonces yo desde aquí Os pido que apoyéis la película ¿Vale? Por redes sociales Hagáis llegar comentarios positivos A los de Paramount A Sega A las cuentas de Sonic Que haya oficiales Todo el mundo a darle mucho apoyo De verdad Ya sea por Youtube Por Instagram Por Twitter Incluso por Linkedin Dadle muchísimo apoyo Hacedos notar Porque de esa manera Es casi Casi cada vez más probable Que haya una segunda parte De la película Así que bueno Ahora que están las especulaciones Hechas ¿No? Sobre si habrá o no Una segunda película Que yo creo que sí Tendremos que esperar Igual la sacan para 2021 2022 Aunque Aunque falta una cosa Por decir Y es que para los curiosos Para los que nos fijamos Eggman En su última toma De la película Decía que iba a volver a casa Por Navidad O sea Paramount Ahí metió un mensajito De ojo cuidado Que en Navidad A lo mejor se estrena La segunda parte De la película de Sonic No es la Navidad De este año No necesariamente Puede ser la Navidad Del 2021 O la del 2022 Puede ser cualquier Navidad Pero Es un pequeño mensaje Que nos da Posibles fechas De estreno De la película Y que nos da Un poquito más de esperanza De que esta es la segunda parte Así que eso Ahora que ya están las especulaciones Hechas Que solo nos queda esperar Y confiar En que haya una segunda parte ¿Qué os parece? Si hablamos sobre lo que podría llegar a ser Esta segunda entrega De Sonic Que le hizo Vale Para empezar Yo creo que esta segunda película Iría enfocada Lógicamente A la rivalidad De Sonic Con Eggman Porque no creo Que introdujeran Más enemigos Tipo Infinite O Methils O meter incluso a Shadow Como un enemigo No creo que se la jugaran tanto Yo creo que muy probablemente Lo que harían Sería Introducir a Eggman Que sale del planeta De las setas Que crea a Metal Sonic Yo que si que creo Que ahí Metal Sonic Saldría Porque además El diseño de Metal Sonic Ya ves tú No es ninguna novedad Ni ninguna locura Cogen literalmente El de los videojuegos Y lo animan Es que no hay más Es un robot Así que no tienes que currarte Un diseño realista Es solamente un robot Entonces yo creo que la película Iría enfocada Sobre todo a Eggman Con Metal Sonic Y Tails Encontrando a Sonic Ahí además tendríamos Escenas graciosas De Tails Encontrando a Sonic Con Tommy Con Maddie Otro Tommy y Maddie Ya estarán A la hora Primero un erifo azul Ahora un zorro amarillo Que es lo siguiente Una equidna roja Entonces lo que molaría mucho Ver ahí es que Tails Se lleve a Sonic De vuelta A Mobius ¿Vale? Y ahí podamos ver Un muy bonito reencuentro De Sonic con Lonclo Si es que sigue viva De decir Hola Lonclo De que se den un abrazo De que lloren Un momento de llorar De estos que dices tú ¡Ay que bonito! Además veríamos Que seguramente La tribu de las equidnas Sería buena Veríamos a Knuckles Diciendo a Sonic Oye perdóname Por el pasado Porque las equidnas Te intentaron matar De verdad Pero ahora te necesitamos Entonces ahí seguramente Yo por lo que creo Que Tails va a buscar a Sonic Es porque hay una amenaza En Mobius O sea en el planeta ese Hay una amenaza Hay algo que de verdad Está amenazando el planeta Puede ser Eggman Que ha llegado del planeta De las setas A Mobius Con su meta al Sonic O puede ser cualquier otra cosa Que se les ocurra A los directores Entonces yo creo Que ahí ya tendrían Una película En plan Muy bestia Llevando a Tom Porque Tom Tendría que seguir seguramente Y a Sonic A Mobius Para que junto a Lonclo Si es que sigue viva Porque claro Le pueden decir también a Sonic No Lonclo no sobrevivió A las equidnas Y que Sonic se pelee con Knuckles Y se lleven mal Por eso Porque las equidnas Mataron a Lonclo Y ahí ahí Entonces ahí Podríamos ver ya Muchísimas cosas Tom y Sonic En Mobius Y ahí el Team Sonic No Sonic Knuckles Y Tails Juntos listos para luchar O sea Es que saldrían Una cantidad de referencias Es que sería brutal Es que yo ya me estoy imaginando Una segunda parte En la que luchen Contra Metal Sonic En Mobius En la que Tom Vaya al planeta de Sonic También a luchar Y le diga Tú salvaste mi planeta Yo voy a salvar el tuyo ¡Madre mía! ¡Qué épico por favor! Que haya una dura batalla Que vuelva a derrotar a Eggman Que lo deje reventado Y que en una hipotética Escena post-creditos Ahí sí Saliera la nueva creación De Eggman Es que imaginaos Una película ¿Vale? En la que Sonic Y el Team Sonic En Mobius Luchan contra El grandísimo Eggman Con su Metal Sonic Incluso por ahí Podría aparecer Amy ¿No? Sería buen momento Para introducirla Podría aparecer Algún otro personaje Quizá Charmy Cream ¿Sabes? Podrían meter Algunos personajitos por ahí Y montar una batalla Super épica Contra Eggman Su nave Y Metal Sonic Vamos Montar ahí una brutal Que acabe Mobius Reventado Que vayan por Green Hill Pero vamos También por muchas zonas Que si un Marvel Zone Por ahí Que si yo que sé El City Escape Cualquier zona Que se se burra de Sonic Que aparezca por ahí Que salgan referencias A casco porro Para acabar en una batalla épica En la que Sonic Lógicamente Use las esmeraldas Del caos O se vea que hay Que existen por ahí ¿No? El poder O una referencia A la esmeralda maestra Cosas por el estilo Y derrote finalmente A Metal Sonic Y Eggman Entonces ya Lo típico ¿No? Todos felices Bla 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 Guay guay Que guay Sonic diga Tom Me quedo en mi planeta Con mis amigos Tom diga Venga Yo me voy con Maddie Con el perro Hasta luego También podrían meter Que Maddie se quedara embarazada Que Tom va a tener un hijo En plan Ay que bonito Que guay Eso también estaría weird Y que bueno Una vez acabada la película Todo en plan Vale Se cierra todo Se salen los créditos La música Que se hayan inventado Para esta película Y de repente sale Eggman Vamos Más deteriorado Aún que en la primera película Vale Reventado Perdido Que diga Esta si que es Mi verdadera Y definitiva creación Mi forma perfecta de vida Le de a un botón Y salga ahí Un pie de Shadow Que digas tú Mamma mia Mamma mia Mamma mia No se si os dais cuenta De que aquí en 10 minutos Os he montado la película de Sonic La segunda película Guionistas Directores Llamadme Porque es buena idea Así que chicos Yo por mi parte Hasta que ha llegado todo Esa sería la hipoética Segunda película de Sonic Darle apoyo a muerte a Paramount Vamos Reventarlo todo Para que hagan esta segunda parte Para que lo hagan posible Para que podamos disfrutar otra vez En el cine de Sonic Que sería Epiquísimo Y nada Yo me despido ya de vosotros Muchas gracias Por ver el vídeo Vamos Todo el mundo a apoyar a Paramount Y nos veremos En el próximo Con más Adiós Chau 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 Chau